Mi nombre es Pedro Villanueva, soy profesor jubilado y hace 15 años hago clases particulares porque la pensión es muy baja y no me alcanza para vivir, por lo tanto a los 81 años tengo que seguir trabajando. Yo me levanto en la mañana temprano y en la tarde me preparo para ir a las clases que tengo. ¿Vamos a reforzar? Sí, vamos a reforzar todo. ¿Y a poner la prueba? Es la prueba. 5, 6, 7. Me gusta lo que hago porque la gente es muy cariñosa y esto es fruto del resultado de las clases, porque me están viendo los padres o los abuelos de los niños que le hago clases y ellos se dan cuenta de la forma como trato a sus niños, del cariño con el que les enseño. Ha sido un tremendo aporte, un tremendo aporte de verdad, no solo la parte académica sino que la parte personal. Ya, gracias a usted pues, vivimos acá en la casa con una tía y con un nieto y la tía, ella tiene 92 años, trata de ser justo y agradecido y estar con ella y apoyarla como debe ser, como debe ser un buen cristiano y un buen chileno. Cuando se me cagaron los alumnos, yo me paseaba por el metro, fui con un letrero, parecido a esto, en mejores condiciones, que decía, profesor ofrece sus clases de matemática, también castellano, un poquito de inglés, y de esa manera entonces me hice conocido y empezó a llamarme la gente por teléfono y a tener muchos alumnos. Yo puedo hacer clases, pero la gran parte de mis colegas no pueden ya, no pueden, porque tienen que estar con sus remedios, les cuesta para caminar, entonces necesitan una jubilación digna. Con la pensión que recibo no alcanza para nada, hay que comprar diferentes cosas y no alcanza el dinero, entonces hay que seguir trabajando. Lo que gracias a Dios es que tengo buena salud y puedo hacer clases en la mayor parte acá en Recoleta, también en otros barrios, pero en realidad es absurdo que uno a los 81 años tenga que seguir trabajando, porque el sueldo no le alcanza. Gracias. 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 Gracias.